Yo voy a cocinar las mojarras fritas. Para esto vamos a disfrutar con mojarras, garlic, black pepper, el goya, sazon total y sal. Vamos a prepararlas así. Vamos a ponerles un poco de garlic, un poco, el sazonador total. Este ya se según tiene todo listo, pero vamos a agregarle más. Vamos a ponerle un poco de sal y más black pepper. Lo vamos a hacer así. Para que quede todo bien sazonado. De esta parte, le vamos a dar la vuelta. Aquí también le vamos a poner otra vez los mismos ingredientes. Ok. Vamos a ponerle la sal. Así de simple, mis amiguitas. Ya saben que es muy bueno para ahorita que uno viene a la playa, se hace su mojarrita y pasa un rato agradable con la familia. Se va a hacer así. Bueno, así de simple. Ahora vamos a poner a calentar el aceite y vamos a freírlas. Ok, mis amigos. Ya tenemos el aceite bien caliente. Y vamos a ponerlas con mojarras ahí. Para que se enfríen. Ahí lo estamos en un momento. Bueno, mis amigos. Para el acompañamiento de la mojarras frita, lo vamos a hacer estilo Honduras. Vamos a hacer un chimoe. Y vamos a hacer unas cajadas de plátano verde. Ya saben que para nosotros en México le decimos pico de gallo. Pero en la hora le dicen chivón. Entonces necesitamos pimientos verdes, cebolla, tomate y cilantro. Vamos a prepararlo. Gracias. Ahora vamos a hacer las cajadas. Y para eso necesitamos al experto. ¿Qué tal mis amigos? Espero que les guste este video. No se olviden de suscribirse. Denle like, compartan. Y nos vemos en el próximo video. Ok, ya están listas nuestras mojarras. Las vamos a hacer ya sufrir. Y vamos a preparar las cajadas. Ya les quitamos el agua. Y ahora las vamos a hacer. Miren las otras. Vamos a poner las cajadas ahora mis amigos. Primero cubrían sus costados y después las cajadas. Tenemos aquí la lechima ya picadita y el chimón. El aderezo lo hicimos con mayonesa, mostaza, ketchup y un poquito de azúcar y agua. Amigos, así es como ustedes tienen que preparar el gatillo. Se ponen abajo las cajadas. Así van las mojarras. Vamos a ver el sube en un lado. Un chimón encima de la cajada. Quedó listo mis amigos. ¿Qué tal? Espero que les guste este video. Déjenme un comentario si lo han probado así. ¿Qué tal les parece? Y nos vemos más adelante. Bueno mis amigos. También les quiero decir que cada semana voy a estar subiendo videos. Vamos a ir a diferentes lugares. Vamos a enseñarles las cosas que vemos nosotros. Para ver si a ustedes les gusta o no. Vamos a probar diferentes comidas. Y no se olviden de suscribirse. Denle like. Compartan. Y también voy a hacer otra rifa. Para la persona que me agarre 5 suscriptores. Les voy a dar un premio. ¿Ok mis amigos? Bueno mis amigos. Están listos los platillos. Solo yo le agregué chile habanero y cebolla. Y ahora lo voy a probar. Para ver si vean todo el uso. Muy rico mis amigos. Espero que lo hagan. En sus casos. Muy rico. Comenten. ¿Qué tal mis amigos? Espero que les guste este video. No se olviden de suscribirse. Denle like. Compartan. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.